Capitán Price, Al-Assad acaba de ejecutar al presidente Al-Fulani en la televisión nacional Los americanos tienen planes para Al-Assad y es demasiado tarde para hacer algo por Al-Fulani Pero en menos de tres horas Nikolai será ejecutado en Rusia ¿Nikolai señor? El nombre en clave Nikolai es nuestro informador en el campamento ultranacionalista Él dio la información de la operación con el carguero Ahora mismo está en el infierno, vamos a sacarlo de allí Cuidamos de nuestros amigos, vamos Los patriotas nos están esperando a medio kilómetro al norte, valeos ¿Patriotas, eh? ¿Esos son los rusos buenos o los malos? Bueno, no los van a disparar en cuanto los vean Si es que preguntas eso Si, a mi me vale con eso señor ¡Eso es matar! Buen trabajo, debería haber otros puestos de guardia más adelante Kamarov y sus hombres nos estarán esperando en un campo al noroeste ¡Puedo! ¡Vamos! 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 Sob, coloca algunas clay por enfrente de la puerta. Después atrae su atención. ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¿Hueles eso, Gav? Sí, camarón. ¡Bienvenido a la nueva Rusia, Capitán Price! ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que recuperar a un informador. Los ultranacionalistas tienen BM21 al otro lado de la colina. Sus cohetes han matado a cientos de civiles en el valle de abajo. No tan rápido. ¿Recuerdas Beirut? Vienes con nosotros. Supongo que te debo un... Por cojones que sí. Vania, entra y prepárate para atacar. Ferra a mi señal. Por aquí, hay un buen punto desde el que tu francotirador puede cubrir a mis otros. EQUIPO DE FRANCOTIRADORES EN POSICIÓN. Gav, cubre al flanco izquierdo. Recibido, cubriendo al flanco izquierdo. Todas las unidades, comenzar el ataque. Dope, cárgate a los ametralladores en las ventanas para que los hombres de Camarón puedan asaltar al edificio. ¡Mierda! ¡Helicópteros enemigos! ¡Camarón! ¡No dije que no habría ninguno! ¡Queremos proteger a mis hombres de esos helicópteros! ¡Por aquí! ¡Camarón! ¡Andate prisa! ¡Quiero a ese informador! ¡No tiene nada de lo que preocuparse, Capitán Rice! ¡Helicópteros enemigos! ¡Eliminaremos los BM-21 y abriremos un camino directo hasta su informador! ¿Qué estáis? ¿Y cuánto tiempo necesito? ¡Ladme! ¡Puedo arrastrarlos hasta no abrigarlos! Señor, deberíamos dejarlo inconsciente. ¡Todavía no! Señor, tenemos compañía. Helicópteros acercándose a gran velocidad. ¡Contacto al norte! ¡Opetivo eliminado! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Suscríbete a tener deseos de acercándose a disks! ¡Estoy recargando el・・! ¡Síveh! ¡Bomona! ¡Cubridme! ¡Bomona! ¡Suscríbete! ¡Gol Surfat! ¡Síveh! ¡Á, por favor! ¡ knows ya idea! ¡Vamos a llegar! ¡Muy bien, mes y por basta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Es él! Nicolai, ¿estás bien? ¿Puedes caminar? Sí, y todavía puedo luchar. Gracias por sacarme de aquí. Pájaro Grande, aquí Bravo 6. Tenemos el paquete. Reuníos con nosotros en ZA1, cambio. Bravo 6, aquí Pájaro Grande. Estamos de camino, corto. ¡Vamos, vamos! ு� Y ¡Ajú! Los americanos se han atacado a Al-Assad No, su invasión comienza en unas horas ¿Por qué? Los americanos están cometiendo un error Jamás cogerán a Al-Assad con vida